¡Vamos, Sugar Núñez! En los momios estaba, repito, en su casa. Así es que de visitante, ahora Eduardo Sugar Núñez se convierte en el retador oficial de Joe Cordina. Y es que la pelea era eliminatoria por la Federación Internacional de Boxeo. Allí en la 130 libras, el peso superpluma mismo que comanda el inglés Cordina. Apenas la segunda derrota para el de Tayikistán, Rakimov en la anterior contienda. Había peleado en una chance mundialista precisamente contra Joe Cordina. Pero apenas y por decisión dividida. Así es que lo que acaba de hacer Sugar Núñez a domicilio en la casa del de Tayikistán es impresionante. El llamado Sher Khan inició las acciones yendo hacia adelante sobre la humanidad del mexicano. Sin embargo, a mitad de la pelea, Núñez tomó la iniciativa. Impuso presión asfixiante sobre Rakimov, quien era veloz de manos. Se movía sobre el cuadrilátero, pero se desinflaba en las segundas partes de los asaltos. Buen boxeo el de Eduardo Sugar Núñez y una pegada que Virgen Santa, Madre de Dios, Madre del Amor. Qué clase de poder tiene este oriundo de Sinaloa. Le pesan las manos, de verdad. Tiene Trinito Tolueno y es que a cada impacto, sobre todo con la derecha de Núñez, lo resentía sobremanera Chapcatzón Rakimov. Como decía, se iba desinflando después del sexto o séptimo asalto. Rakimov se iba apagando en las segundas mitades de los asaltos. Ya para el noveno décimo eran fugaces apenas las respuestas de Rakimov, aunque volvía con seguidillas y conectaba a Eduardo Sugar Núñez. Los que estábamos viendo la pelea por la página oficial de IBA Boxing, teníamos el Jesús en la boca porque, si bien para nosotros Núñez iba ganando la pelea, pues era muy complicado que se la dieran en la casa de Rakimov allá en Tajikistán. Y es que la pelea no estaba muy abierta, el dominio no era total por parte de Núñez, con las escasas respuestas de Rakimov alcanzaba el rostro, sobre todo de Núñez. Por ahí tuvo una importante respuesta, eso sí, Rakimov en el noveno y décimo, que hicieron retroceder al Sinaloense. Pero en el undécimo llegó la seguidilla de golpes que puso punto final a la contienda. Núñez acorraló a Rakimov en las cuerdas, le dejó ir toda la artillería a dos manos y el referee Mark Nelson se tuvo que apiadar de la integridad física del peleador local. Así es que grande el triunfo del nativo de los Mochis. Felicidades para Sugar Núñez. Si ya saben cómo somos, pero para qué nos siguen invitando a sus casas, queridos peleadores. Bueno, 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 pues esperemos que se le dé la oportunidad a Eduardo Sugar Núñez en contra de Joe Cordina, ahí en el peso superpluma por la Federación Internacional de Boxeo. Celebra a los Mochis, celebra México, muy buen triunfo el de Eduardo Sugar Núñez. Dale like por favor al video si te ha gustado, suscríbete a Boxeo MX activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Yo soy Arnold Salazar y te veré en la próxima.